¿Cómo están? Nuevamente en Acción Urbana nos encontramos como todos los lunes para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad más justa, más equitativa, más verde y hoy un tema duro, difícil. El año pasado yo presenté junto con varios diputados de otros bloques un proyecto de ley para que haya en la ciudad de Buenos Aires muerte digna. Muerte digna es la manera en la que se ha dado en llamar el vivir más humanamente el final de nuestros días. Ustedes saben que estamos inspirados en una ley que hay en otra provincia, en la provincia de Río Negro y el debate se actualizó y se volvió candente cuando se conocieron a través de los medios de comunicación algunos casos sobre muerte digna que estaban ocurriendo en estos últimos meses. Por un lado el caso de Melina, una joven de 19 años que habiendo estado consciente hasta último momento de sus padecimientos pedía que interrumpieran los tratamientos a los que estaba siendo sometida, que tuvo realmente el cuidado, la contención, no solamente de su mamá sino de todo el personal del Garrahan como pudimos apreciar, pero que incluso dejó una grabación pidiendo que se aprobara una ley de muerte digna y que anticipó su voluntad, recordemos que la mayoría de edad es a los 18 años, anticipó su voluntad, dejó dicho por escrito y firmado que quería que interrumpieran el tratamiento. Otro caso que todavía sigue abatiéndonos es el caso de Camila. Camila es una niña muy pequeña, apenas unos años, dos años creo que tiene y está todavía internada en el centro gallego. Su mamá ha querido solicitar la interrupción de los tratamientos a los que se la tiene sometida, que prolongan su vida artificialmente y bueno, en este caso todavía hay mayores resistencias dada la cortísima edad y que no ha habido una manifestación válida de la voluntad de la propia niña, cosa que resultaría en todos casos imposible. Así que en el programa de hoy vamos a charlar con quienes mucho tiempo han trabajado este tema desde la práctica concreta, personas que acompañan el buen morir, los buenos momentos o los mejores posibles momentos para quien está con alguna enfermedad terminal e irreversible y con su familia y también con quienes vienen debatiendo, tanto en el ámbito académico, jurídico, como en el ámbito legislativo, proyectos de ley en este sentido. Así que comenzamos de esta manera, Acción Urbana. Bueno, y antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del email mariajoselubertino.legislatura.gob.ar o llamarnos de 8 a 21 de lunes a viernes al 4338 3078. De hecho, ya sabes, si querés que vayamos a tu barrio, si querés que traigamos algún tema a nuestro piso, estamos encantados de escuchar tu propuesta o tus proyectos. Y bueno, nuestros invitados de hoy para este tema tan arduo, pero que debemos abordar, son, por un lado, Ana Rosso, ella es de la Asociación Civil Paliativa, muchas gracias, y trabaja obviamente en cuidados paliativos. Andrés Gil Domínguez, que es realmente un amigo, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional y compañero de muchos debates en el más alto nivel académico. Y Vilma Tripodoro, que es autora del libro Te voy a acompañar hasta el final, que acá nos ha traído, y también de la organización Palladium Latinoamericana, que también trabajan en cuidados paliativos. Bueno, ¿cómo es el abordaje que hoy se da en Argentina a los cuidados paliativos y al final de la vida digna en el marco de la nueva ley que existe, que de alguna manera plantea los derechos de los pacientes, no? Bueno, creo que tenemos que trabajar mucho más todavía. Estamos, tal vez, ahora con toda esta posibilidad de estos espacios de debate y de intercambio de ideas y proyectos de ley que están saliendo, creo que tenemos la esperanza, los que trabajamos en cuidados paliativos, de que esto se va a llegar a un punto en donde la gente pueda tener un acceso universal y que la disponibilidad tanto de los cuidados paliativos como un modo, para explicar un poquito, un modo integral de atender a las personas en el final de la vida, a las personas, a sus familias, pueda ser accesible para todos, así como los tratamientos que ayudan a aliviar el dolor y el sufrimiento puedan ser accesibles para todos. Esto es algo que viene avanzando en los últimos tiempos cada vez más rápido y creo que hay que hablar todavía mucho de eso, que la gente sepa de que esto es un derecho y que tienen derecho al alivio del sufrimiento, al alivio del dolor y que existen ya muchos equipos que están trabajando. Todavía falta. O sea, como lo decimos siempre, hay un derecho de todas las personas a acceder a las más innovadoras tecnologías, a todos los recursos que hoy la ciencia puede brindar para prolongar la vida, para no sufrir, pero también a veces la realidad nos impone algunos límites. ¿Cuáles son estas encrucijadas que ustedes viven? Existen muchísimas enfermedades crónicas, progresivas, invalidantes, que no tienen curación posible y que necesitan ser acompañadas. Sobre todo, hablamos de cuidados paliativos cuando estas enfermedades, no solamente las oncológicas, se encuentran en una etapa avanzada. Por ejemplo, enfermedades neurológicas degenerativas, renales crónicos, POC en etapa avanzada. Se ven beneficiados con la intervención de estos equipos interdisciplinarios. Hago hincapié en la palabra interdisciplinario. No son sumatorias de profesionales de distintas disciplinas, sino que son equipos que se caracterizan por tener una intercomunicación permanente y establecer estrategias consensuadas desde un plano horizontal. Eso caracteriza a los equipos interdisciplinarios en cuidados paliativos. Próximamente mencionabas el cáncer, pero hay muchas situaciones donde el cáncer, por más que sea una enfermedad crónica, puede tener recuperación o puede ser superada. O sea, algunas enfermedades hoy, en el estado actual de avance de la ciencia, son irreversibles, pero otras han tenido evolución y hoy pueden ser abordadas de otra manera. Por eso hablamos en etapa avanzada, fuera de tratamiento posible, con miras a la curación o reducción, en el caso de las enfermedades oncológicas, reducción del tumor para que la persona tenga una calidad de vida durante un tiempo considerado. Igual es buena la pregunta, pero dime, porque de las personas con cáncer, si los limitamos a eso, si aún con todos los avances de la ciencia, solo la mitad se curan. Uno puede decir, uno de cada dos se curan, bueno, es la mitad. Entonces, la otra mitad, así como la ciencia ha avanzado para atender a esa mitad y por suerte curarse, para la otra mitad hay que desarrollar los mecanismos, como decía Ana, adecuados y proporcionados también, que es la pregunta que vos hacías, para que esa otra mitad también tenga la atención, eso es la justicia, o sea, que estos tengan lo que necesitan y los otros que no se curan también lo tengan. Con la nueva ley que habla de los derechos de los pacientes, lo que veíamos es que hay un avance importante, aunque no se cumple acabadamente todavía, y haya que todavía sensibilizar más al ámbito, digamos, de prestación de la salud. Pero, digamos que con la actual ley de derechos del paciente, ¿sería posible que se tomen decisiones vinculadas con la muerte digna, con el consentimiento informado, la dificultad es con los menores o con los que no está previsto que puedan prestar consentimiento informado, o tendríamos que tener además una ley específica y por qué motivos? Sí, bueno, yo creo que primero habría que cambiar el eje de la discusión filosófico, porque cuando uno habla de eutanasia, si bien etimológicamente es buena muerte, creo que uno lo que trata de preservar acá es la vida digna o la buena vida, porque morirnos vamos a morir todos. La finitud es el punto común donde todos los seres humanos concurrimos. Lo que nos hace diferentes cada uno de nosotros es cómo vivimos la vida y cómo desarrollamos nuestra subjetividad. Y en ese punto creo que todas las personas titularizamos un derecho que está en la Constitución y un derecho que está en los tratados o derechos humanos, que es a desarrollar nuestro plan de vida, a desarrollar lo que es el principio de autonomía sin ningún tipo de interferencia, ni de Estado ni de terceros. Hoy la legislación vigente me parece que es importante, pero me parece que hay que seguir profundizándola, porque no solamente creo que este plan de vida puede desarrollarse en términos de vida digna o vida buena en enfermos o pacientes terminales, sino respecto de la construcción biográfica que cada persona quiera realizar. En la medida que una persona adulta preste el consentimiento informado o puede expresar su consentimiento, nadie puede interferir en su plan de vida. Y respecto de los niños, niñas, adolescentes, es claro la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que todos son titulares de derechos y que en la medida del desarrollo de sus capacidades progresivas los pueden ejercer plenamente. Se ha cambiado esa idea del niño como objeto de deseo de los padres y es un sujeto de derecho pleno que en la medida que pueda expresar y pueda desarrollar sus capacidades de manera progresiva, puede ejercer sus derechos. Ese es el contexto. Yo creo que este debate es bueno, primero porque creo que las leyes son necesarias, pero también creo que el debate es bueno porque pone la mirada sobre un tramo en la atención de salud que no siempre está muy trabajado. Y también, con todo lo prudente que tiene el comentario que voy a hacer, también cuestiona la omnipotencia médica. Me parece que es importante rehumanizar el tramo de esta atención a la salud. Sí. Me parece que hay que ser prudente, pero hay que ser claro también en esto, que hay un cambio de paradigma de la medicina también. En realidad, esa medicina curadora, omnipotente, en donde el médico tenía su objetivo a curar la enfermedad y únicamente eso, ha ido cambiando o está cambiando cuando no es posible curar, hacia una medicina cuidadora, que puede cuidar así aunque no pueda curar. Entonces ahí la omnipotencia, digamos, deja de ser como lo era para centrarse en las necesidades del paciente y la familia y poder atender de la mejor manera posible ese buen morir que se dice, ese último capítulo de la biografía de una persona con sus valores, con sus principios, con sus afectos y con todas sus características culturales y espirituales y digamos, todo su complejo. Esto vale para quienes tienen una enfermedad irreversible y estas situaciones realmente extremas, pero también vale para el buen envejecimiento. A mí me ha tocado con mi propia mamá que estaba internada en una clínica en los últimos tramos de su vida, obviamente, y también a veces, sin llegar a este extremo, no era nada irreversible, era la edad. Pero también había... La edad es irreversible. Bueno, pero lo que te quiero decir es, no era una enfermedad en particular, pero era una situación en la cual yo me daba cuenta que el médico hacía y deshacía, sin consultarla a ella, sin explicarle lo que iba a hacer, sin decirme a mí, y esto es parte de ese modelo, de esa relación, porque capaz que una persona muy mayor, entre estar internada con determinados tipos de tratamientos, prefiera estar en su casa y terminar mejor su vida. Esto que decís es súper importante, porque acá estamos en un tema que es el de los cuidados paliativos en el domicilio. En la mayoría de los casos, las personas van a elegir su propia casa como lugar de cuidado. Y estos equipos interdisciplinarios perfectamente pueden ir a atender a las necesidades de ese paciente en el domicilio. Esto todavía no está muy contemplado por las obras sociales, por las prepagas. En realidad, hay una norma, ¿no es cierto? Está en el PMO de emergencia. Está en el PMO de emergencia. Sí, el cuidado domiciliario. El cuidado de la autoridad. Exacto. Pero bueno, nos falta todo eso. Y se cubre, se presta. Más o menos. A veces creo que se dice que se cubre y no se da esta prestación así como lo estamos diciendo. Depende también de la obra social. Sí, sí, creo que hace falta trabajar. Pero ¿sabes qué? Me parece que hay que empoderar a la gente en el sentido de la información para que también sepan qué es lo que deben pedirle a sus médicos, a su obra social o a su prepago. Y que ahí somos todos igual de vulnerables, tengamos el mejor prepago o lo que sea. Ahora, una cosa importantísima que no quiero dejar de decir es que hace falta formar a estos equipos. Seguro. Porque no hay suficientes y cada hospital, por lo pronto cada hospital de la ciudad debería tener un equipo de cuidados paliativos formado. Con formación permanente de aquellos profesionales de distintas disciplinas, no solamente médicos, sino también enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, psicoterapeutas. Y una cantidad de disciplinas que pueden enriquecer a estos equipos. Pero empecemos por lo básico. Cuatro. ¿Por qué hay tanto miedo, tanto prejuicio en relación a este tema? ¿Y por qué una sola provincia ha tenido una legislación más o menos aplicada y aplicable? Bueno, hay muchos problemas porque todos nosotros tenemos como tabú el tema de la muerte. Si bien nacemos para morir y toda nuestra vida está asignada por la finitud y por la muerte, es un tema que, de distintas variables, de distintas ópticas, al ser humano lo afecta. ¿Por qué solamente una provincia? Porque me parece que en este tema, a pesar de que bajo ningún concepto se generan colisiones de derechos, nunca el desarrollo de un plan de vida en esta circunstancia colisiona con otro derecho, me parece que hay, de alguna manera, una utilización del discurso jurídico para imponer una moral oculta desde una perspectiva unívoca que ve que la vida es sagrada, que la vida es indisponible, que la vida la da Dios y solamente la quita Dios y que la persona no puede tener ningún tipo de interferencia o desarrollo de su voluntad. Me parece que eso está muy presente, de forma encubierta, en lo que serían los derechos inferiores y esto impide que se haya desarrollado lo de Río Negro en el resto de las provincias. Me parece que la impronta es reivindicar la autoridad de los derechos, de la Constitución, de los tratados sobre derechos humanos e impulsar en cada una de las provincias leyes de esta naturaleza porque es una competencia de las provincias no delegada al Estado Federal. Si bien el Estado puede dictar una ley de coordinación o concordancia, es una competencia propia de las provincias. Por eso es tan importante el debate que estamos llevando adelante en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay varios proyectos a nivel nacional que estamos atentos a ver cómo se desenlazan y cuál es el que se aprueba primero. Decime un poco ¿cuáles son las cosas básicas que vos creés que deben quedar salvaguardados jurídicamente en un proyecto de muerte digna? Y fundamentalmente la prestación del consentimiento informado. ¿Cuáles son los mecanismos de prestación del consentimiento informado? Ya sea para dejar living will o medidas anticipadas o ya sea para expresarlo en determinados momentos de su vida. ¿Y qué pasa con niños, niñas, adolescentes o personas que no hayan dejado, si son adultos, que no dejaron su consentimiento? Bueno, niñas, niñas y adolescentes me parece que tiene que primar el interés superior del niño y el desarrollo de las capacidades progresivas y ver la casuística particular de cada situación. Y las personas que no han dejado su consentimiento ahí ya me parece que es necesaria una información sumaria donde se recabe prueba indubitable en torno a la voluntad que esa persona hubiera expresado de poder expresarla. Son los casos para mí más complicados en donde una persona no ha dejado previamente o no puede expresar su consentimiento. Pero vos crees que de todas maneras tanto un caso como el otro lo tenemos que prever en la norma. Sí. Porque si no queda librado después a la judicialización, al debate médico. Creo que sería oportuno y creo que sería razonable especialmente tratar de establecer el mecanismo que permita en un caso donde no exista el consentimiento previo o no se pueda brindar en ese momento cuál es el mecanismo procesal para que esto se desarrolle y se pueda demostrar. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ahora entrevistando al senador Samuel Cabanchik cuando volvemos del corte sobre un proyecto de muerte digna presentado en el Senado de la Nación. Bueno y como les había anticipado estamos con el senador Samuel Cabanchik el senador por la Ciudad de Buenos Aires y tiene un proyecto a nivel nacional. Contanos un poquito cuál fue la motivación para presentar el proyecto y cuáles son las cosas principales que tu proyecto plantea. Bueno, motivación tiene que ver con un trabajo previo con gente del equipo con gente de fuera del equipo es uno de los temas de agenda que nos interesaba en este contexto o en este concepto de ampliar derechos de determinar más que nada garantías para una práctica de derechos que de todas maneras están vigentes lo que pasa que a veces no se los ejerce. La ley de derechos de pacientes fue un avance importante en ese sentido pero es insuficiente para muchos casos que bueno ahora obviamente han tomado mucha resonancia los medios de comunicación algunos casos muy límites muy tristes y que nos movilizan a todos. ¿Qué son las cuestiones fundamentales que ustedes están debatiendo en el Senado que deben estar consignadas en la ley teniendo en cuenta que esta es una ley que va a regir de alguna manera como un genérico para todo el país pero que después hay normas provinciales ¿podría una norma provincial estar por encima por debajo de lo que ustedes van a plantear o se supone que las provincias tendrán que adherir a esta norma? Bueno esa es una materia empiezo por el final por un tema que es genérico como problema entre nación y jurisdicciones para muchos temas y sobre todo para educación y salud que está todo muy distribuido en cada jurisdicción hay límites para la digamos la incumbencia de la legislación nacional pero hay materias como esta que yo creo más allá de que lo explicitemos o no en el último artículo de la ley van a después a regir en todas las en todas las jurisdicciones de todas maneras hay que crear un consenso un consenso que integra la sociedad en su conjunto porque esto es una materia sensible desde el punto de vista que nos toca a la condición humana es decir son de esos proyectos de ley o de esas leyes si logramos tener una que son un tema de todos que atraviesan cosas muy límites que tienen que ver por un lado con la intimidad y por otro lado con cuestiones que son compartibles por toda la sociedad que hacen a la a la familia que hacen a los temores más ancestrales que puede tener el ser humano porque este es un tema que siempre ha sido un tema complicado para toda la la humanidad ¿no? la vida la muerte el envejecimiento el dolor son todos temas que nos ponen en situaciones límites lamentablemente ojalá tuviéramos esta ley para no usarla nunca pero evidentemente esto es una fantasía porque cada vez los contextos en los que la terapia intensiva la tecnología la farmacología avanzan son mayores entonces el problema también es mayor porque a mayor disponibilidad de todos esos medios para prolongar una vida más allá de sus posibilidades de desarrollo internas digamos o per se entonces se prolongan situaciones que son situaciones de angustia de dolor de deterioro la ley lo que quiere es fijar primero que nada un derecho básico a la voluntad vital anticipada para los casos en que esta voluntad no se haya expresado que es uno de los de los problemas que recién se mencionaban en la mesa nosotros hemos pensado una solución que es tomar el modelo del donante presunto así como todos somos donantes de no expresamente decir lo contrario debiéramos pensar que todos estamos en favor de una limitación terapéutica llegado el caso excepto que nos pronunciemos en un sentido contrario hay un minuto esto es muy oportuno interrumpirte aquí para preguntarte lo siguiente ¿qué diferencia hay entre la determinación de muerte para la donación presunta y el momento en el cual aquí se limitarían el encarnizamiento terapéutico o la prolongación de estos métodos ¿es lo mismo? no desde el punto de vista de esa determinación de ese momento no es lo mismo yo me refería más que nada a una analogía jurídica en ese caso pero yendo a las situaciones por ejemplo el caso de Melina Melina ni siquiera tenía soporte vital es decir se trataba solo de que ya no tenía hacía tiempo en realidad ya no tenía ninguna posibilidad de evolución en su enfermedad el padecimiento era muy grande y ella además podía expresar su voluntad entonces estaban dadas todas las condiciones para una limitación del tratamiento pero eso no la dejaba a ella en la situación de una donante de órganos o sea puede haber situaciones en donde se identifiquen contingentemente un momento con el otro pero la dinámica y el concepto de una ley y de la otra es distinto la analogía que yo hago es la siguiente si el Estado tiene una política al respecto y la orientación política es la que debe predominar como salud pública pero luego están los derechos individuales que son inalienables entonces lo que digo es tenemos que compatibilizar las dos cosas si todos tenemos la posibilidad porque la ley así lo determina de expresar anticipadamente nuestra voluntad y no ejercemos ninguna cosa explícita entonces la política que se está favoreciendo en forma genérica predomina pero si no yo tengo el resorte de decir quiero por ejemplo estar con soporte vital hasta las últimas consecuencias y si yo expresé esa voluntad nadie puede actuar en contra de la misma excepto que se someta digamos a una situación penal obviamente ¿cuáles son las otras normas que vos estás planteando en el caso de niños niñas adolescentes que no llegan a la mayoría de edad? ahora voy a lo específico me estás preguntando pero es también importante aclarar que la actual ley nacional la de derechos de los pacientes tiene dos o tres dificultades tiene algunas cosas sobre las que nos legisla por ejemplo todo el tema de cuidados paliativos que fue el centro de la mesa que recién se desarrolló y que es un tema central efectivamente no está en la ley de derechos de los pacientes tampoco está el tema de las obligaciones de los médicos y de los nosocomios a los que pertenecen los médicos que se hace en esas situaciones que le incumbe a cada quien el tema de la limitación terapéutica está como un derecho que puede ser enunciado como también el modo en querer ser tratado o no ser tratado por parte del paciente eso es lo que contempla actualmente pero habría que o agregar mucho a la ley actual o en ese caso mejor hacer una ley específica que sea mucho más abarcativa que incluya también el tema de menores y que además no se meta con un tema ríspido que está en el artículo 11 de la actual ley que dice mientras no haya prácticas eutanásicas eso hace que hoy el médico diga ah bueno entonces lo que me está diciendo la ley como no está definido tampoco eutanasia en la propia ley actual bueno interpreto quiere decir que entonces si desconecto si limito a lo mejor estoy haciendo prácticas eutanásicas y eso es condenable por la ley porque está salvada en la ley actual entonces evitar esas confusiones para que quede claro para los que nos están viendo que diferencia hay entre muerte digna y eutanasia en los términos tradicionales el objeto de la ley que estamos discutiendo y ese sentido del proyecto que he presentado es este generar las las condiciones para que sea lo más leve posible dentro de la desgracia y del dolor ese tramo final de la vida o sea la ley rige para lo que se llama momentos finales de la vida o sea donde ya hay certeza de la muerte inminente donde no hay ninguna reversión posible desde el punto de vista médico y donde hay una desproporción entre el tratamiento y los objetivos a alcanzar por el mismo entonces con todas esas condiciones necesitamos aplicar esta ley la eutanasia se fue cargando de significados negativos a lo largo de la historia ¿qué significados son esos? bueno se habla de eutanasia en el sentido de actuar para cortar la vida es decir por ejemplo Mar Adentro es una película que hemos visto muchos que a lo mejor muchos televidentes han visto ¿qué pasa en esa película? quien padece la enfermedad le pide a alguien que lo ayude a suicidarse que lo asista en su suicidio un suicidio asistido no tiene nada que ver con aquello de lo que estamos hoy debatiendo ni a nivel de la ciudad de Buenos Aires ni a nivel de la nación ¿verdad? bueno te agradezco muchísimo nosotros vamos a seguir adelante en este debate y vamos a ir monitoreando este tema tanto en el senado y si pasa a diputados y por supuesto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires con el proyecto que yo he presentado hay otro del diputado Seltzer otro en parte de la diputada Diana Mafía otro de la diputada Alegre vamos a estar consensuando nuestras distintas miradas perspectivas y propuestas pero lo más importante es que se hable de este tema que en el ámbito médico haya más conciencia sobre este tema y que también podamos tener una mirada más humana de lo que deben ser los últimos momentos de nuestra vida para que la vida sea digna hasta el final de nuestros días me despido hasta la semana que viene pueden mandarnos sus opiniones a marijoselubertino arroba legislatura punto go punto ar chau hasta la semana que viene Música